en marzo 2019 nos compramos un tesla model 3 performance ese mismo coche donde estoy sentado ahora mismo en este vídeo te voy a contar todo lo que me ha sorprendido muy positivamente del tesla model 3 hola me llamo lars y soy el afortunado propietario de un tesla model 3 performance el coche mismo donde estamos sentado ahora mismo se llama camusino porque ya sabéis que a los testas hay que ponerles nombre el coche lo pedimos en abril 2016 si tres años antes de la entrega eso fue porque fue una reserva del día en que presentaron el coche nos entregaron el coche el coche mismo el 6 de marzo me parece que era en 2019 y ahora estamos en febrero 2021 tres años después esto es un tesla model 3 performance interior blanco exterior azul con el paquete de conducción autónoma total opcional también el coste total de este coche con era nueva eran 79 mil 900 euros y eso a mí personalmente me resultó vamos mucho dinero más del doble de lo que jamás había gastado en un coche anteriormente sin embargo en abril 2021 cuando a mi mujer también descaducaba un leasing de un coche que tenía y necesitábamos otro pues ella eligió también un tesla model 3 en su caso no el performance sino el de gran autonomía ahora alguien que vea este vídeo y con alguien con dos teslas y tiene un canal de youtube sobre coches eléctricos pero habla mucho de tesla pues claro que me vais a tachar de fanboy y me vais a descartar mi opinión porque soy fanboy y algunos y entonces diciendo que me paga la marca y cosas así fanboy soy os voy a enseñar cuánto de fanboy soy esto es una botella de teslaquila pero aquí en europa sin tequila la camiseta del búho una camiseta del plan camiseta que ocupa marte camiseta con los cristales rotos gorro tengo tres chaqueta una hebilla hot wheels x modelo rojo azul modelo 3 azul que ni siquiera le he sacado de la caja un supercargador para el móvil esta imagen es lo que enviaron a las reservistas esta imagen que ves aquí atrás está compuesto por cientos y cientos de fotogramas pequeñitos con la gente de la comunidad de tesla he ido hasta a la presentación en california para ver el modelo y griega todo esto lo pago en mi propio bolsillo esto es algo que hago por afición así que fanboy total lo admito perfectamente pero también soy realista no de hecho yo no intento tapar ningún fallo de un testa ni es una marca perfecta ni los nuevos que es un semi dios ni absolutamente nada vamos hay muchas cosas de lo que hace tanto la empresa como su gerente como la marca en españa y todo eso que no estoy de acuerdo o que creo que podrían haber hecho mucho mejor de hecho este es como la segunda parte del vídeo sobre este coche porque la primera parte se titulaba todo lo que me ha decepcionado del tesla model 3 al final del vídeo voy a poner un enlace para que podáis ver ese vídeo también y así opinar si soy un fanboy sin opiniones críticas sobre este coche pero en este vídeo nos vamos a centrar en lo positivo porque a veces eso también viene bien no chicos algunas de las cosas que voy a exponer aquí en este vídeo lo tienen también otros coches claramente y algunos lo tienen otros eléctricos o incluso quizás todos los eléctricos por lo tanto no estoy diciendo que este es el único coche que es así solamente voy a destacar lo que me parece bueno y lo que me ha sorprendido de este coche no no lo que esperaba y lo que ya sabía pero lo que me ha realmente ha sorprendido muy positivamente vamos allá con la lista lo primero que me ha sorprendido muy positivamente es el coste coste dice si me acaba de contar que el coche vale casi 80 mil euros bueno el coste continuo del uso de este coche es muy 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 pequeño comparado con cualquier otro coche que hemos tenido antes incluso con coches muy básicos que hemos tenido también por ejemplo este coche tiene ahora 75 mil kilómetros en esos 35 mil kilómetros hemos gastado 14 mil 175 kilovatios hora para cargarlo eso nos ha costado incluyendo cargas rápidas cargas en supercargadores y en otros sitios y todo todo junto nos ha costado 1200 euros 1200 euros pues puede parecer mucho dinero pero para hacer 75 mil kilómetros en tres años no es no es nada en el coche anterior que tuve que por cierto era un bmw serie 33 30 diesel me encantaba ese coche me encanta todavía me parece un coche precioso bueno para conducir divertido pues que además bueno no estamos hablando del bmw un coche un buen coche diesel en ese coche hubiera gastado 8 mil euros en hacer los mismos kilómetros si hablamos solamente de la energía luego el mantenimiento es que literalmente el mantenimiento de este coche ha sido dos botes de líquido de limpia para brisas y un cambio de filtro de habitáculo de 40 euros más manos de obra nada más 75 mil kilómetros eso ha sido absolutamente todo no he tenido que cambiar otros filtros otras cositas es que un eléctrico es muy sencillo así que el coste de mantenimiento si incluimos mano de obra menos de 100 euros en tres años no significa que no tengo que realizar otros mantenimientos debería llevarle algún tipo de revisión líquido de frenos otras cosas fundamentales hay también hemos cambiado los neumáticos pero los neumáticos en un coche como este y recordemos que es la versión performance con más de 550 caballos la verdad es que no sé ni siquiera exactamente cuántos caballos tiene porque a través del software dos veces nos lo han actualizado y ahora mismo me parece que andan por los 580 pero no estoy muy seguro pues debería comer los neumáticos no debería gastar un montón de neumáticos pues este coche los primeros neumáticos los cambié con 58 mil kilómetros y los tengo todavía atrás porque también cambié las ruedas que por otro tema que no tenía nada que ver ni tenía gasto para mí pero 58 mil kilómetros en unos neumáticos en un coche de 550 caballos inédito totalmente el bmw que he dicho antes de tracción trasera o propulsión trasera no me matéis pues cada 25 mil kilómetros tenía que cambiar los neumáticos traseros y cada 40 mil los delanteros por lo tanto el coste aquí también es muy pequeño comparativamente otro gasto que tengo con este coche y que tiene todo el mundo que tiene un coche es por supuesto el seguro en este caso yo tengo un seguro a todo riesgo con una franquicia de 200 euros y me cuesta 640 euros anuales 640 euros anuales también me parece barato honestamente es un coche nuevo es un coche de reparaciones caras si tiene un accidente un golpe y yo soy varón como quizás podéis apreciar tengo 40 y algo años entonces el perfil no es exactamente el de menor riesgo hago bastantes kilómetros al año también pero incluso así 640 euros con una franquicia de 200 euros me parece muy barato en el bmw anterior pagaba casi mil euros para algo muy parecido relacionado con el coste también tengo que darme cuenta de que hay cargadores gratis en mil sitios donde ya iba de todas formas por ejemplo en el centro comercial que tenemos aquí al lado en el corte inglés cuando vamos cuando voy al trabajo hay un enchufa y que sin coste me permiten enchufar ahí perfectamente muchos hoteles sitios donde te alojas supermercados en muchísimos sitios pues vas hay un cargador para un coche lo enchufas y no cuesta nada y no lo esperaba no me importa pagar por usar de gastar energía en algún sitio si algún sitio me ofrece energía en un hotel pues pagar un poco extra no me importa pero realmente muchos sitios lo regalan lo siguiente que me ha gustado mucho y que me ha sorprendido mucho del tesla model 3 es el sonido el sonido dices pero si este coche apenas hace ruido pues no no el sonido del motor sino el sonido de los altavoces tesla no utiliza una marca como bose o de otro nombre así sino que tiene sus propios ingenieros para trabajar el sistema de audio que utilizan en sus coches utilizan sus propios códex también y su propio software para gestionarlo muchos de los ingenieros vienen de bangson olofs en los casualmente que son de dinamarca igual que yo esos mismos ingenieros también trabajan el audio de el tesla model 3 y bueno también de los otros de estas que hay y se nota el sonido aquí eso es difícil transmitirlo a vosotros en un vídeo porque yo no sé si estás escuchando esto a través de cascos o lo que sea pero el sonido el audio en este coche la música suena no distorsiona suena muy potente muy limpio es un sonido muy muy limpio adicionalmente puedo gestionar el sonido puedo a través de la interfaz aquí mover el sonido para que solo se escuche delante o solo se escucha atrás muy útil en un viaje largo cuando los niños están atrás con cascos jugando un videojuego algo así yo quiero estar delante escuchando música noticias o un podcast todo lo que lo que yo quiero entonces el hecho de poder mover los sonidos dentro del coche es bastante útil lo utilizo un club incluso si tengo el pasajero aquí al lado echando la siesta y yo quiero escuchar algo pues lo pongo en mi lado para que moleste un poco menos a la derecha a la vez el coche tiene una integración directo con spotify o contar al si quieres más calidad de audio todavía no solamente es la calidad del sonido también es la disponibilidad y con spotify esos servicios pues es una maravilla directamente en la interfaz del coche tengo acceso directo a bueno a todos los radios del mundo a través de tuning a spotify pues todas las canciones del mundo y ya está y tal un montón de música de altísima calidad sé que lo puedo hacer a través de mi móvil también pero si hago eso es un poco más engorroso tengo otro dispositivo que tengo que manejar la calidad del sonido por bluetooth pierde bastante no aguantó perfectamente el sonido la calidad del sonido de spotify igual hay algún alguien que tiene el oído más fino que yo y no acepta esa calidad pues en ese caso puedes cargar incluso con un pinche usb un fichero sin compresión o usar tayral que también tiene un bitrate muchísimo más alto si utilizas el móvil para conectar estos servicios o bien vas por el cable que ya es engorroso o sino por el bluetooth donde sí que pierde bastante calidad como no hace ruido sobre todo cuando vas a velocidades bajos en un atasco por ejemplo donde aceleras y frenas vosotros coches pues el hecho de ser eléctrico significa que no hace ruido y puede disfrutar la música sin tener las interrupciones de un motor me encanta que el tesla 3 tenga una conexión a internet y que lo utiliza muy bien para mil cosas distintos por ejemplo lo que utilizo todos los días es precalentar o pre enfiar el coche cuando estoy tomando mi cafecito por la mañana y sé que hace frío fuera pues a medida que meto el cafecito en la taza donde el botón el móvil para precalentar el coche entonces aunque haga menos 5 grados fuera cuando entro en mi coche está calentito está a gustito de la misma forma salgo en el trabajo en agosto y hay 40 grados en la sombra en madrid y 5 minutos antes de bajarme al coche puesto bien el móvil y para enfriar el coche y llegó al coche dentro está cómodo no me quema el volante no lo utiliza para encontrar el coche no sé tú pero yo a veces se me olvidó donde os parca un coche utiliza la aplicación puedo verlo en un mapa puedo utilizarlo para echar las luces o para tocar el claxon si está en un subterráneo y de verdad que de verdad que no lo encuentro lo utiliza mucho también para enviar direcciones al coche he quedado con un amigo pregunto dónde está me manda la ubicación por whatsapp por ejemplo y desde la ubicación el móvil mando la ubicación al coche y el gps automáticamente pone eso como destino súper útil spotify tuning podcast radio mira yo puedo en un tesla o en mi testa de escuchar radio de mi país dinamarca estando en españa porque tiene tuning que tiene pues muchísimos canales de radio y eso sí que me gusta y eso es gracias a la conexión de internet que tiene integrado me gusta manejar la carga estoy arriba cocinando y de repente necesito el horno 3 vitrocerámicas estamos plantando ropa pues entonces desde el móvil puedo bajar la carga puedo apagarlo entenderlo puedo ajustarlo si veo que nuestras placas solares están generando mucha energía hay formas de hacer eso automáticamente también con algunos sistemas pero nosotros no tenemos un sistema así abrir cerrar el coche mira el otro día me llama mi hijo alex dice se me ha olvidado las llaves de casa y tengo la pala de padel lo tengo que dejar en algún sitio porque me he quedado con los amigos digo vale espera y con el móvil abro el coche remotamente veo además en la pantalla del móvil que se abre el maletero y cierra el maletero no y remotamente vuelvo a cerrar el coche de esta forma pues abrir cerrar el coche remotamente súper útil también el coche me avisa si le pasa algo por ejemplo se me ha quedado una puerta abierta si la carga se ha interrumpido por ejemplo estuvimos de viaje una vez en cuenca vamos a un parking donde sí que tenían un cargador enchufo pongo el coche a cargar y a la media hora así salta el interruptor el automático del punto de carga que tenían instalado y que tenía poco potencia contratada o algo así y me llegó un aviso al móvil si no me llega a avisar al móvil pues yo no sabía que la carga se había interrumpido del día siguiente estaría con menos carga de lo que lo que necesitaba entonces en eso aumenta lo veía el móvil podría ir a solucionar el problema a través de la conexión de internet y todo cómo funciona en el api que tiene testa para comunicar puedes conectar un sinfín de aplicaciones páginas web por ejemplo en haber al planer puedes conectar tu coche para que al planificar una ruta que hace la página puede tomar en cuenta la degradación de tu batería el estado actual donde está etcétera de tu coche puedes tener aplicaciones en tus smartwatch que te hacen cosas puedo abrir cerrar precalentar todo eso desde el smartwatch si no tengo el móvil encima hay páginas webs que recogen estadísticas de tu coche todo eso gracias a que esto es una tablet sobre ruedas no lo siguiente que me ha sorprendido positivamente de este coche es como conduce este coche tiene un chasis súper estable tambalea muy muy poco el centro de gravedad por las baterías es muy muy bajo pero a la vez es bastante deportivo te da una seguridad cuando tomas una glorieta incluso a más velocidad de lo que deberías en una curva en carreteras con pues montañosas con muchas curvas por ejemplo este coche va sobre raíles responde súper bien y ahí nota diferencia entre el performance y el model 3 de gran autonomía de mi mujer que también va bien pero no no es lo mismo este coche tiene incluso la suspensión bajado un poquito ya de fábrica no es algo que he hecho yo iba súper estable el coche conduce muy muy bien el que dice que hay que probar un bmw o un porsche o otros marcas alemanes de alta gama porque un tesla solamente para ir en línea recta es que no ha probado el coche este en condiciones he probado muchísimos coches deportivos ferraris lamborghini porches bmw es a casco porro y este responde muy muy bien yo diría que el tesla model 3 en este caso el performance se mueve mejor que el bmw serie 3 y la versión performance se mueve mejor que el bmw m3 como todos los coches eléctricos tiene una respuesta instantánea del pedal si no lo habéis probado nunca es un poco difícil de explicar pero significa que el tiempo desde que tú decides acelerar hasta que el momento en que el coche realmente se mueve hacia adelante es muy muy corto y da una sensación de que el coche está más conectado contigo ya sé que si aceleras en un coche muy potente de gasolina y ya subes las revoluciones antes de arrancar pues la respuesta o la diferencia puede ser muy pequeño según qué coche es no pero en el día a día cuando realmente estás conduciendo el coche y dices ahora quiero salir por ejemplo en un giro a la izquierda donde hay tráfico o en una glorieta con mucho tráfico y quieres entrar en el momento que tú decides irte pulsas el pedal y te vas ahí vamos es un instante y es mucho más rápido y mucho más fácil y mucho más placentero esa forma de conducir la instantaneidad es algo muy especial de los coches eléctricos y en particular por supuesto en un en un modo 3 performance eso lo notas también cuando por ejemplo vas en una carretera comarcal y hay bicis no y de repente ves un hueco y tienes que adelantar les no o vas a 80 y hay alguien que va a 82 pero se puede ir a 90 y quieres adelantar la aceleración instantánea a casi cualquier velocidad significa que vas a gastar muy poco tiempo en el otro lado de la carretera por último sobre la conducción la frenada regenerativa lo tienen la mayoría de los coches eléctricos algunos más fuertes algunos menos en este coche es bastante fuerte cuando levanto el pie del pedal frena o baja bastante la velocidad y eso para mí significa una conducción más placentero que sé que suena simple pero son son menos gestos que hay que hacer para conducir y al final cuando te acostumbras y te acostumbras en los primeros cinco minutos si nunca has pagado un coche eléctrico prueba uno pon la retención al máximo y ya verás que es una delicia conducir en la ciudad así una maravilla gente que me ha sorprendido positivamente de este coche es lo bien que aguanta el diseño también sigue pareciendo un coche espectacular todavía hay gente que saca se saca fotos con este coche cuando estaba aparcado a diario y eso que hace tres años que hemos comprado el coche de hecho el coche fue diseñado y presentado en 2016 entonces este coche tiene seis años el diseño tiene seis años pero parece que lo podían diseñar y presentar mañana cuando se presentó en 2016 tenía unas pequeñas dudas porque la parte del morro del coche me parecía como el pico de un pato no pero lo han suavizado lo han cambiado un poquito y ahora sí que me gusta bastante el diseño este coche tiene un diseño derivado del model es el tiempo el model s de tesla me parece un diseño totalmente atemporal y que diseñaron en 2008 creo que lo diseñaron y lo presentaron en 2011 y todavía hoy en día ha cambiado solamente poquita cosa incluso en las últimas versiones la última actualización el palladium que también lo conocéis como el plat y el nuevo modelo ese es prácticamente idéntico por lo menos por fuera al coche que se presentó en 2011 ha cambiado un poquito el morro pero las formas las dimensiones y todo en general casi casi idénticos el interior del coche mira me gusta también me gusta sobre todo el interior de los asientos blancos aquí ya dentro de unas semanas voy a hacer un review de este coche después de tres años para que podéis ver cómo desgastado está así que no voy a tocar este tema aquí pero me parece que el diseño interior sigue siendo correcto bien moderno y bonito es minimalista eso está claro y el hecho de que no tenemos nada detrás del volante donde ahora mismo tengo la cámara es polémico y siempre lo ha sido te acostumbras muy rápido hubiera preferido tener algo aquí algún display así chulo y moderno integrado si no no lo voy a no lo voy a negar pero incluso así me parece que como tenemos aquí la pantalla con sus actualizaciones significa que el diseño es también atemporal no porque el interfaz las funciones incluso de la pantalla van cambiando con el tiempo lo siguiente que me encanta y que me ha sorprendido de este coche son las actualizaciones las actualizaciones de software que llegan aquí quiero destacar que no son arreglos no es que sacan un coche que no está terminado y luego lo van arreglando a través de software no no son nuevas funciones en la gran mayoría otras marcas empiezan a tener actualizaciones también pero no tienen la cultura que tiene tesla con esto a veces dicen que esto es una tableta con ruedas no y creen que es un insulto pues todo lo contrario es justamente lo que es y eso es lo bueno porque eso significa que dentro de cinco años este coche seguirá teniendo un software y funciones actualizados y modernos y de última generación otros coches que tienen tres años ya se nota el diseño la función fácilmente tosco aquí no aquí parece que todo se ha estrenado ayer hay una cantidad de mejoras impresionante que nos ha llegado a través de las actualizaciones de software algunas cosas que así que yo destacaría son sobre todo las mejoras de aceleración y comportamiento del coche eso sí que lo noté el modo perro el modo perro es algo que activas cuando tienes que dejar tu mascota dentro del coche para ir a hacer unas compras para ir a comer o lo que sea no en otros coches esto es impensable y no se debería hacer porque es muy peligroso sin embargo aquí en este coche pues el coche se mantiene con el alarma puesto el aire acondicionado en el coche e incluso poniendo en la pantalla que el perro está bien con buena temperatura eso sí que es útil y lo he usado más que una vez videojuegos dice para qué quiero yo videojuegos en mi coche pues mira por qué no por qué no porque el coche tiene que ser como algo tan aburrido que no puede tener nada de entretenimiento hay cantidad de momentos que estamos en el coche esperando a alguien o lo que sea los videojuegos o los vídeos de youtube y netflix todo eso ha venido después no lo teníamos cuando compramos el coche con eso quiero decir que es parte de la cultura de la empresa y del coche tener actualizaciones de hecho todas estas cosas nos han venido nuevos desde que hemos comprado el coche lo siguiente que me encanta de este coche es el modo centinela mira para mí como he comentado al principio esta ha sido una gran inversión años de ahorro y bueno una sonrisa grande pero también un esfuerzo económico importante al comprar este coche pero ahora con el modo centinela que por cierto para los que no lo sepan es el sistema de alarma que tiene te está utilizando las cámaras que ya tenía el coche instalado para el sistema del autopilot para vigilar actividad alrededor del coche cuando está cuando está parado o apagado pero una seguridad el modo centinela puede dejar el coche en el barrio más chungo y no me preocupa en el momento que alguien se acerca al coche da un destello de luces pone en la pantalla para informarte que está siendo grabado lo cual la gente se da cuenta no porque luego yo puedo ver los vídeos y mucha gente que se acerca y se asustan y lo miran entonces esto me da una seguridad porque nadie muy poca gente se va a meter con este coche sabiendo que están siendo grabados de hecho esto es un ejemplo de algo que ha venido por actualización y luego se ha mejorado con el tiempo inicialmente era solamente la cámara delante luego las cámaras laterales y al final los cuatro cámaras alrededor además ahora si salta la alarma graba no solamente en el disco usb que tienes enchufado no también graba en la memoria interna para que nadie pueda entrar en el coche de robar el disco y salir corriendo de hecho después de eso vino otra actualización donde con un pin un código pin podías bloquear la guantera donde ahora está situado el usb donde puedes grabar los vídeos del modo centinela cuando el coche está moviéndose al tocar el claxon o si detecta una emergencia por ejemplo una frenada de emergencia o si pulso en la pantalla pues graba los últimos 10 minutos de lo que ha ocurrido también me deja súper tranquilo si hay un accidente sea un problema puede usarlo para mostrar el seguro quién tiene la culpa o incluso si pasa algo grave puede utilizarlo en una denuncia y otra actualización que tenemos desde las navidades hace un par de meses que desde el móvil cuando está puesto en modo centinela puede mirar a través de las cámaras si salta la alarma cosa que por cierto me avisan al reloj al smartwatch de apple me vibra y dice que la alarma ha saltado todo con el móvil mirar las pantallas o mirar las cámaras para ver qué es lo que ha pasado me deja tranquilísimo comparado con otros muchos sistemas lo siguiente que me encanta de este coche que me ha sorprendido positivamente es el auto bailar no he probado otro sistema igual de fiable en ningún otro coche sea eléctrico o no algunos se acercan pero ninguno da la misma sensación de fiabilidad he probado mercedes y probado bmw he probado recientemente porsche y no tienen la misma fiabilidad ni funcionan igual de bien lo uso todos los días cuando voy al trabajo por la mañana ya sabes a las 7 de la mañana ya sabes como todos como estamos y hay un atasco hay mucho tráfico y pongo el auto bailar lo pongo en autovía y lo pongo en autopista o incluso en la m30 donde hay bastante tráfico lo utilizo pues como medida de seguridad comida para viajar o moverme de una forma algo más relajado y a la vuelta del trabajo cuando ya estoy más espabilado con ganas de conducir y manejar el coche yo pues lo hago yo y no utilizo no suelo utilizar el autopilot tanto a la vuelta del trabajo como a la ida también lo utilizo mucho en viajes largos lo utilizo porque descansa un poquito más tanto pues el cerebro como el cuerpo en general con el autopilot descansas un poco la cabeza y un poco el cuerpo de la misma forma y tú te quedas como como el piloto secundario del que maneja el coche no simplemente lo único que haces es vigilar que el autopilot hagas correctamente su trabajo no significa que desconectas no significa que no estás atento significa que tú no tienes que hacer los micro correcciones todo el tiempo para asegurar que el coche va bien y eso significa que cuando llegas después de un viaje muy muy largo está cada vez la cabeza mucho más relajado también utiliza el cambio de carril ya sé que no es perfecto pero sí que me gusta utilizarlo además tengo bastante ya controlado cuando va a ejecutar correctamente el cambio del carril y cuando no se lo voy a pedir sino que lo tengo que hacer yo mismo y utilizando de esa forma me resulta muy funcional y muy práctico ese sistema también utiliza lo que llaman navigate on autopilot donde el coche indica en qué carril deberías estar y automáticamente toma algunos desvíos sin que tú tengas que hacer nada cuando estás en una autopista por ejemplo muy me encanta en este coche lo integrado que es todo la filosofía del sistema es all input es era cualquier actuación de un usuario indica un error del sistema quiere decir que si el usuario tiene que hacer algo es porque el sistema no se ha anticipado para hacerlo antes de tiempo y eso está bien para muchas cosas no necesariamente para conducir si te gusta conducir pues no es un error cuando un usuario pues gira el volante no no significa eso tampoco pero por ejemplo en otros coches por la mañana tienes que buscar las llaves tienes que pulsar el botón para entrar meter la llave en el coche entender el coche seleccionar la marcha ajustar el asiento el perfil si lo ha usado tu mujer y ya pues te puedes ir en tesla es súper automático todo no hay llave ya sí que hay pero la llave es tu móvil y lo llevo siempre encima y tú también porque igual que yo eres un adicto al móvil y lo sabes pero es así el coche se enciende solo no hay que darle un botón no hace nada cuando estás dentro está entendido cuando estás fuera está apagado así de fácil el coche pone mis preferencias porque sabe que es mi móvil y entonces sabe que es mi usuario entonces se ajusta al asiento los espejos incluso la música el playlist de spotify a mi usuario y cuando entra mi mujer en este coche lo gusta a su usuario porque anticipa lo que quiere hacer ella y acierta pone como destino mi trabajo si es por la mañana o mi casa si es por la tarde sin que yo tenga que hacer nada en el gps y me voy y no me tengo que preocupar de nada de la misma forma de la misma forma cuando llego a algún sitio simplemente abro el coche y salgo no tengo que apagar nada no tengo que hacer nada no tengo que cerrar el coche cierra la puerta ya está me voy me piro ya está el coche se apaga se pone el modo centinela se cierra y ya está y si tengo mi hijo despistado que deja la puerta abierta me llega un aviso al reloj después de un par de minutos diciendo has dejado la puerta abierta y el coche no se puede cerrar se puede programar la carga para climatizar cuando sales por la mañana cuando vas de viaje el coche te dice dónde y cuándo deberías parar no tienes que hacerle caso puedes hacer otra cosa si quieres por supuesto pero ya te lo piensa por ti cuando necesitas ir al service center usas la aplicación pides la cita subes la foto de lo que le pasa al coche ellas te mandan un sms con el presupuesto directamente en la app llegas ahí la aplicación registra que ya has llegado está alguien para recibirte cuando retiras el coche tienes la factura también en la aplicación todo súper integrado de una forma que se nota que han pensado el uso de este coche desde el principio hasta el fin y eso se agradece un montón en mil mil detalles pequeñitos todos los días es que el coche te ayuda a planificar un viaje desde madrid hasta oslo en noruega o le puedo incluso decir llévame al zoológico de estocolmo vamos al zoológico de estocolmo y me planifica la ruta donde tengo que parar donde tengo que cargar y cuánto tiempo que cargar en cada sitio eso sí que es una maravilla la última cosa que me ha sorprendido positivamente es lo divertido que es este coche y cuando digo divertido no solamente me refiero al placer de conducirlo sino digo que este coche tiene sentido de humor porque la movida tiene que ser algo tan serio porque tiene que ser tan aburrido tan estricto tan correcto pasamos gran parte de nuestra vida sentado en un coche y se agradece que esto también se haga con entretenimiento con diversión tonterías que te haga sonreír mira que cada tesla tenga un nombre ese nombre de los programas en lo indicas en la pantalla sale en tu aplicación y cuando hablas con tus amigos te refieres a gamusino y macaco no al tesla model 3 y el otro tesla model 3 no no gamusino y macaco luego este coche tiene tantos pero tantísimos easter eggs o huevos de pascua sorpresas videojuegos todo el mundo conoce el modo de prueba de emisiones donde se tira pedos mil historias el modo camping si tienes que dormir dentro del coche pone el modo camping puedes poner hasta el modo romántico tienes puedes decirle abre el ojete y abre el puerto de carga mira me gusta que el coche tenga sentido de humor incluso cuando ese sentido de humor a veces corresponde al sentido de humor de un niño de 12 años en que otro coche puedes enchufar los mandos del xbox o del playstation en los puertos usb para jugar a videojuegos en la pantalla en que otro coche un coche es más que un objeto de transporte un coche es algo donde tú vives tu vida y en ese sentido me gusta hacerlo con una sonrisa no hay que reírse de veces pues esas son las cosas que me han sorprendido que después de tantos años que me encantan de este coche si te gusta ver el otro vídeo el que mencioné al principio donde pone todo lo que me ha decepcionado de este coche pongo enlaces aquí al final cuéntame tú alguna cosa que a ti te ha gustado especialmente de tu coche sea tesla o no que te ha sorprendido de tu coche bueno por los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo en breve chao